Empezamos el año con muchos partidos, bien difíciles, donde ya empezamos el año perdiendo a uno de nuestros jugadores estrella, que es Alec García, donde tenía unos problemas intestinales, donde no podía jugar y bueno, también feliz porque pudimos hacer bien nuestro trabajo, cada uno se esforzó un poco más y supimos salir adelante en ese sentido. No han sido con el Bauru Campeones el año pasado, ¿esto les da una cuota de responsabilidad extra para este nuevo año? Exactamente, queremos volver a repetirlo, pero también un poco más relajados sabiendo que ya logramos una vez ese objetivo y también una responsabilidad más grande porque queremos defender ese título. ¿Cómo se ve el equipo para este año? Igual que el año pasado y hasta más fuerte, con una mentalidad ganadora, diferente, sabiendo que se puede lograr ese título, sabíamos que Flamengo venía siendo campeón tres años seguidos y bueno, supimos ganarles y hacer bien nuestro trabajo y logramos ser campeones. ¿Cómo se siente el apoyo desde la localidad de Puerto Rico? Que comentábamos recién, es una localidad que apoya mucho al basquetbol y tiene hoy por hoy un representante nada más y nada menos que en la Liga Nacional de Brasil. Exactamente, yo vi cuando vine a mirar los partidos de siglo en las semifinales con Tokio, el marco de público que había era increíble, hace mucho no se veía eso acá en Puerto Rico, así que me quedé muy contento por cómo se está viviendo el basquetbol acá y como dijiste, es una localidad que se respira el basquet, que muchas personas saben y muchas personas ya pasaron por el basquet de Puerto Rico. Te viniste unos días nomás a Puerto Rico, ya estás volviendo a Brasil. Exactamente, mañana ya estoy volviendo para Brasil, así que una visita rápida para disfrutar un poco con la familia, los amigos y volver a trabajar duro para cerrar bien esta temporada. Dentro de muy poquito vienen con el equipo hasta la provincia de Corrientes, contanos un poco de qué se va a tratar este encuentro. Exactamente, venimos del 9, 10 y 11, se juega la liga, las semifinales de la Liga de las Américas, jugamos ahí con regatas de Corrientes, que sería local, con estudiantes de Concordia, Entre Ríos, y jugamos con un equipo de Venezuela, de Guadalajara y nosotros, para buscar un pasaje a la final de la Liga de las Américas. Empezaron con 16, quedan 8 ahora las semifinales, 4 en un grupo y 4 en el otro. Y bueno, los dos primeros de cada grupo se enfrentan en el Final Four, que se hará el 24-25 de marzo, así que esperamos sacar un pasaje para esas finales. Decías que la Liga de las Américas, como para que se entienda un poquito, es como la Copa Libertadores en el futuro. Exactamente, por ahí, el que no sabe mucho de Vázquez, que está bien, es como la Libertadores del fútbol, para que se entienda el nivel de responsabilidad que tenemos, todos los países que abarca, así que es un torneo muy importante. Bueno, por último, ¿cómo va la vida en Brasil? ¿Ya te adaptaste? ¿Estás acostumbrado? ¿Cómo se trata con los compañeros? Muy bien, la verdad que a Helio me acogieron muy bien, me enseñaron todo, principalmente por el idioma, que era por ahí, pensaba que era lo más difícil, pero tuve un buen relacionamiento con los compañeros, siempre me trataron muy bien y aparte mi familia va bastante seguido para allá. ¡Gracias!